El presidente del parlatino, diputado Ángel Medina, sostuvo que la mesa de diálogo no se formuló con el propósito de ser un órgano eterno, sino para dar soluciones a los percances que atacan a la nación. Asimismo, Medina aseveró que el gobierno ha perdido tiempo y no estaría interesado en resolver la situación que atraviesa el país. Yo creo que más bien el gobierno está perdiendo el tiempo, está perdiendo el tiempo porque la crisis avanza, la inflación avanza, la escasez avanza, la escasez en todo. La inseguridad está avanzando y el gobierno está perdiendo tiempo valioso que podemos utilizar todos los venezolanos para solventar los graves problemas que tiene el país. Nada que ver con ganar tiempo. En la medida que el gobierno deje de actuar, en la medida que el gobierno deje de activar, en la medida que el gobierno deje de cambiar la política, no cambie su política económica y se mantenga exactamente en los mismos dogmas y en los mismos planteamientos de hace siete años, en esa misma medida va a seguir empeorando la economía. Hoy no existe. Al menos no he leído. Un solo reporte o un solo análisis de un economista de este país que diga que el año que viene va a ser mejor que este. Además, señaló que tanto la mesa de diálogo como las movilizaciones son un mecanismo de lucha para avanzar en los cambios que el país requiere. No obstante, a su juicio la MUT no debió debatir en público sus discrepancias sobre el proceso de diálogo. Desde nuestra plataforma multimedia, Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto.